¿Cuál es el resultado final? ...y que habíamos dejado de hacerlo y bueno, y sentir que los jugadores están identificados con una idea y la tratamos de respetar a rajatabla. A veces sale bien, a veces sale mal, pero es una idea y dentro de esa idea es bueno que los jugadores estén también mimetizados con ello. Son victorias consecutivas, profe, y hagan un poquito más de tranquilidad, ¿no? Sí, dan tranquilidad, dan una posición mucho más expectante en la tabla. Hoy seguramente vamos a estar muy acomodados y tenemos la suerte de jugar también de local el partido que viene con el club de puntero. Entonces eso nos da una posibilidad de acomodar. Las victorias te acomodan, corremos de atrás porque hemos perdido algunos puntos en el camino y ahora hay que recuperar, se recupera solamente ganando. Pero si sos tener 90 minutos, sos tener en cuenta que un primer tiempo va a sectar y hacer un poco que va a bajar la... Lo que pasa es que en el fútbol hay situaciones de juego que van cambiando el andar del partido. Era un partido que estaba para el 4-1 y esa jugada de mala suerte ahí de Figuera termina dejando a San Martín en partido y después la posición de Corzo mucho más. Así que creo que las situaciones de partido van marcando un poco el andar del mismo y esto es lo que pasó hoy. Pero creo que hicimos, salvo los primeros 15 minutos del partido, cuando éramos nosotros, después me parece que hicimos muy bien las cosas y que les hicimos ganar. Pedro, se dice que hoy encontraste el equipo base, digamos, porque en todo el torneo, o desde que llegaste también igual, en la 1 había repetido una unce en la misma. Hoy repetiste la anterior. Encontraste el equipo, es el equipo que querías. Sí, bueno, generalmente, bueno, y ahora ya el pana no está el partido que viene, o está lastimado, y Corzo tampoco, y Cáceres a 5 amarillas. Entonces, es así, lamentablemente, en un campeonato tan exigente como este, va a pasar, que no voy a poder seguramente siempre tener el mismo once. Pero tengo un muy buen plantel, tengo un buen recambio, hoy fíjate que los que fueron entrando, fueron dando una mano importante, así que, bueno, esto es un equipo grande, y el equipo grande tiene que estar preparado para esto, y los que entren seguramente lo van a hacer bien. Hoy jugaste con el resultado ya del puntero. Marcó un poco lo que vimos en los primeros 15, por ahí la ansiedad, el momento. Sí, y si vos no ganabas hoy, ya que lo estábamos. No digo afuera, porque en el fútbol nunca se puede saber, pero no hubiera sido lo mismo que la situación que vivimos hoy, a cuatro puntos del puntero, y lo tenemos que enfrentar el día domingo. Tenemos una muy gran posibilidad para acercarnos, y todavía con siete fechas por delante. ¿No hay más que en derrota, por ustedes? No, claramente. Salvo que los demás se equivoquen mucho más con nosotros, pero nosotros tenemos que seguir ganando. El profe, ¿entienden? Sí, sí, cuando entró, y bueno, perdió un poquito de tranquilidad, en un momento complicadísimo, en un equipo, en un momento difícil. Y bueno, es un jugador de experiencia, que cuando entró, contó todo eso. ¿Qué opinión tiene? Mi opinión, no te da la palabra de Pedro Troullo, fue claro, ¿no? Para mí, es un gesto largo de un jugador que, bueno, se está intentando poner bien, que ha actualizado esta posibilidad de estar bien en un club, y no hay que ser mal. Y bueno, tampoco está bien, porque se tiene que ir, yo creo que si ya se conviene, todo se puede aprender, y todo se puede aprender, y todo se puede aprender. Estamos aquí, esta zona rica que se implementó aquí para el grado, para que se hagan un jugador, y todo se puede aprender. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores que vivió la historia del Fuego Perú, así que voy a hablar, que sería importantísimo. ¿Usted intentaría, profesor, que se acabe de este turno? No, no. Si se pone bien, que si se pone bien, yo creo que no se hagan un jugador. Eh, esperemos que sea un jugador, más antes de la palabra. Pero, pero, fíjate que él, todavía no está en su virtud, e igualmente, se le ve siempre cosas sin problema. ¿Aún se suite? ¿Por qué el chico se ha visitado a pesar de cuál es el partido que hizo? Bueno, la gente está mal humorada con él, porque está de progresión, o el deseo de él, o la posibilidad de irse, y la gente, lógico, no entiende que cuando se termina la carrera, se cierran todas las puertas de lo que hiciste en tu carrera, de lo que te va a dar a la ciudad de vivir. Pero bueno, también es entendible la gente de su club, y la gente quiere que su club sea el que da y se quiere ir. Pero hoy fue un gran partido también. Bueno, lamentablemente le está tocando padecer, lo que hay que aguantar, y seguimos en este partido. Profe. Profe, que no es el resultado. Sí. Y sobre todo, teniendo en cuenta que no va a estar el PAN en los partidos, es muy bueno que haya vuelto, que haya vuelto el gol. Profe, no está bien. Un gran club. ¡Bien, Lidera! ¡Buenos golos! ¡Bien, mano, bien, pala! Es el juego que estoy, es el juego que tengo que dar en este video, ojalá que sea lo mejor.